Mi nombre es Daniel Hernández, tengo 23 años, vengo de Luzio Caldas y vengo actualmente a representar el Deportivo Independiente Medellín. Mis inicios en el fútbol empezaron desde pequeño con un sueño, una ilusión en el Club San Bernardo, que actuó en la Pony Fútbol. Luego pasé por la Liga Antioqueña en el Club Pacho Maturana y ya luego empecé en el fútbol profesional en la B con Río Negro. Tuve un paso en la Olimpia de Paraguay, volví a la B en Cortuloa y ya luego tuve mi debut con el Luzio Caldas en la Liga Apostol. Quise venir a Medellín porque desde pequeño siempre fue un sueño, una ilusión y hoy en día es una gran institución por la hinchada, por todo lo que ha conseguido. Entonces vengo con muchas expectativas de aportarle a este grupo, a esta hinchada roja que se merece tanto. Entonces esperemos conseguir un título, venimos a trabajar para eso. Cuando era hincha del Medellín en el sentido de que iba al estadio a alentar, creo que es un sentimiento bonito. Es una hinchada diferente, es del pueblo, es una pasión, es un amor por el club. Entonces ahora que estoy acá en este equipo creo que no hay más que dar todo de mí para eso, para la alegría del público, de todo el grupo, de todas nuestras familias. Entonces vengo con la mayor disposición para eso. Los objetivos con el Medellín es volver a hacer crecer este club, volver a darle el lugar que se merece, entrar a los ocho, volver a ser campeones. Creo que vengo con ese sueño, con esa ilusión de ser campeones porque tenemos el grupo y tenemos la hinchada que es lo más importante. Entonces vengo con esas expectativas. Y a la familia roja le digo que vengo a dejarlo todo en la cancha, vengo a dar lo mejor de mí para ustedes porque es una gran hinchada, es una hinchada de la ciudad, de un país que se merece todo. Entonces vamos por el sueño de ser campeones, de volver al grande Medellín que todos conocemos.